El siguiente SCP es de clase Euclid, se recomienda precaución. Uno de los instintos más primitivos es el miedo a lo desconocido. Hasta que alguien superó su miedo y descubrió lo que había más allá, fue cuando empezamos a progresar. SCP-5060, Planeta Sentineles del Norte La contención física de 50-60 es actualmente imposible. Por lo tanto, los esfuerzos de la Fundación se centrarán en la reducción de la conciencia pública sobre SCP-5060. Los operativos de la Fundación dentro de la Unión Astronómica Integral deben reportar cualquier investigación científica en curso sobre la estrella HD-4560. Un rastreador web operado por la Fundación E.E. Safrodita debe monitorear las comunidades online para discusiones, medios de comunicación sobre SCP-5060. El destacamento móvil Gama 5 Arenques Rojos investigará estas discusiones y proporcionará la amnestización cobertura necesaria en cada caso. El proyecto Heimdall actualmente emplea sondas exploratorias modificadas para estudiar a SCP-5060. Estas sondas están equipadas con avanzados conjuntos de sensores, así como con un sistema de propulsión FTL obtenidos mediante ingeniería inversa a partir del estudio de SCP-2722-BO. Los objetivos de la misión secundaria están pendientes de aprobación, siempre y cuando los habitantes de SCP-5060 dispongan de viajes interestelares. SCP-5060 es un exoplaneta terrestre, aproximadamente 0,95 veces el radio y 0,9 veces la masa de la Tierra, en órbita alrededor de la estrella HD-4560. La atmósfera del planeta consiste en dióxido de carbono, nitrógeno, argón y dióxido de azufre, según lo determinado por las ondas de la fundación. Debido a la densidad de la atmósfera, la superficie del planeta no puede ser vista a través de la luz visible desde el espacio. En el momento de escribir este artículo, los intentos de aterrizar las ondas en el planeta han resultado en la pérdida de comunicación con la sonda al entrar en la atmósfera de SCP-5060. Fotografía SCP-5060 Visto desde una sonda de la fundación SCP Los numerosos satélites de 50-60 han sido eliminados digitalmente. SCP-5060 tiene un número inusualmente alto de satélites para su tamaño, con un total de 1,260 en enero del 2020. Cada satélite es aproximadamente esférico con un radio medio de 50 kilómetros y está situado dentro de la órbita sincrónica de SCP-5060. Cada 15 o 26 años, 50-60, eyecta o lanza un nuevo satélite a través de un mecanismo desconocido que se establece en una órbita similar. Nota del pie Esto ha aumentado de un promedio de 8 a 14 años en el momento del descubrimiento de 50-60 por la fundación en 1956. Hasta la fecha, la mayor diferencia observada entre las apariciones de nuevos satélites es de 35 años. La diferencia más corta entre las apariciones de nuevos satélites ha sido de 14 minutos, durante un periodo en el que aparecieron 7 nuevos satélites en un lapso de 4 horas. Como resultado, se cree que SCP-5060 alberga una civilización extraterrestre de algún tipo. El examen de estos satélites a través de las ondas de la fundación ha determinado que están compuestos principalmente de mármol, granito y cuarcita recubiertos de un polímero transparente. Cada satélite contiene una cámara hueca central. La excavación remota de estas cámaras ha descubierto miles de esferas ferrosas colocadas dentro de pequeñas cavidades. Estas esferas contienen un polvo fino que consiste en carbono, calcio, fósforo y otros elementos traza. El uso de las ondas de la fundación ocasionalmente provoca una respuesta agresiva de 50-60 en forma de una bala ferrosa de 20 kilogramos disparada a 0,1c, es decir, 10% la velocidad de la luz. Estos ataques tienen la mayor probabilidad de ocurrir cuando las ondas de excavación intentan recuperar material de los satélites. Hasta la fecha, ninguna sonda ha escapado o sobrevivido a tal ataque y la energía del proyectil hace imposible su recuperación. Los intentos de establecer contacto radioeléctrico remoto con los habitantes de 50-60 han fracasado. No se han detectado formas de transmisión de telecomunicaciones en la superficie de 50-60. Las propuestas de estrategias adicionales para determinar las capacidades tecnológicas biológicas de los habitantes de 50-60 en espera de revisión. Anexo Actualización 3 de marzo 2020 A la 0800 UTC, los satélites de defensa del proyecto Heimdall detectaron cuerpos extraterrestres entrantes que procedieron a impactar contra la Tierra en un periodo de media hora. Una serie de 28 proyectiles fueron recuperados de varios lugares del impacto alrededor del globo. Estas ubicaciones incluyeron Cementerio Nacional de Arlington Cementerio de Brookwood La Gran Pirámide de Giza El Taj Mahal Varios sistemas de cuevas en Indiana Los miembros del destacamento móvil Gama 5 Se han movilizado para reducir las consecuencias para el público después de este bombardeo Con la historia de una lluvia de meteoritos previamente desconocida El examen de estos proyectiles encontró que son similares a los que se lanzaron desde SCP-50-60 en las ondas de la Fundación Cada proyectil tenía un centro hueco y contenía una de las 27 ondas de la Fundación que se creía se habían perdido en la atmósfera de SCP-50-60 Además, el 28º proyectil contenía una copia de hierro del disco de oro del Voyager En el que se han borrado todas las imágenes de los humanos Un grabado adicional está presente en el registro en una escritura indescifrable Se desconoce cómo los habitantes de 50-60 llegaron a poseer este objeto Dado que ni el Voyager 1 ni el 2 han viajado en las cercanías de SCP-50-60 El análisis de la trayectoria de los proyectiles a partir de los datos recogidos por los satélites del Proyecto Heimdall Ha sugerido su origen como el planeta Venus Los intentos de los activos de la Fundación de investigar la superficie venusina para encontrar colonias potenciales de los habitantes de SCP-50-60 Se han encontrado con fallos similares a los de la investigación de 50-60 Con la pérdida de comunicación con las ondas al entrar en la atmósfera venusina Y ahora unas palabras del Dr. Quack Venus De todos los planetas en nuestro sistema Nunca habría ni imaginado que Venus tuviera vida Pensaba en Marte por supuesto Pero Venus Este artículo nos enseña algo Debemos proceder con mayor cuidado Ante civilizaciones que no entendemos Porque por lo menos esta Nos demostró que nos entiende perfectamente Tanto que pudo disparar sus mensajes donde sabía que los recuperaríamos Su cálculo interplanetario es perfecto Un momento ¿Y si no es una civilización? ¿Y si la anomalía es el planeta? No recuerdo de que está hecha la atmósfera de Venus Pero ¿Qué tal si la comparte con SCP-50-60? ¿Qué tal si esas esferas son una especie de preparación? Pero ¿Qué suceso podría ser tan grande como para requerir que una especie de entidad planetaria tuviera que prepararse? Aunque claro, solo es una tonta teoría sin fundamentos de un loco anciano que sostiene un juguete de baño Soy Ho, su narrador Y los espero en la siguiente lectura Muchas gracias a todos por ver mis videos No olviden seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Discord Incluso pueden encontrarme en SCP Amino Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook No olviden suscribirse, activar la campanita Y nos vemos en la siguiente lectura